Bien, se viene en la localidad de Cerodino una nueva jornada de castraciones gratuitas que se van a estar llevando adelante, más precisamente el día 19 de octubre. Va a ser por orden de llegada a partir de las 7 de la mañana. Estuvimos charlando de este tema con quien está encargado del tema de las castraciones allí en la localidad. Hablamos de Gladys Boreal. Nos comenta más sobre este día, pero también sobre las recomendaciones que tenemos que tener. La campaña es el día lunes 19 de octubre, a partir de las 7 de la mañana. Y tú no topes hasta las 11, para que la gente se vaya llegando bien. Y los animales tienen que estar con previo ayuno. El estómago vacío es más fácil para explicarlo. Y llevar siempre una mantita por el frío. Y, bueno, se van a cumplir con todo el protocolo. Llevar barbijo, el distanciamiento social y una persona por cada niña. ¿Se van a estar manejando por turnos? ¿Es por orden de llegada? No, es por orden de llegada. Porque por turnos es imposible. Porque la gente a veces no cumple estrictamente el turno. Y el veterinario se demora muchísimo. Por orden de llegada, pero ya se hizo una castración así y salió muy bien. ¿Dónde la van a estar desarrollando? En el predio de la estación. Bien. Hay que estar dentro de todo puntual y, bueno, cumpliendo las condiciones que decían. Sí, sí, sí. Si no, sí, pero la gente cumple. La gente sabe ya todo. ¿Tenés un número aproximado de cuántos animales van a ir? ¿O de cuántos animales ya se han castrado en todas las jornadas que ustedes vienen haciendo? Sí, el número más o menos, siempre promedio de 50. Pero la última campaña fueron de 83. De hecho, 83 animales. En esta gestión se llevan esterilizados. Con esta campaña que se va a hacer el 19, un promedio de 900 animales. ¿No va a superar los 900 animales castrados? Bien. ¿Las castraciones son solo para perros? ¿Pueden ser gatos también? No, no. Perros, gatos, 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 gatos. Hay que tener en cuenta algo con respecto a la edad del animal. ¿A partir de qué edad se pueden comenzar las castraciones? Sí, la edad de las hembras, a partir de los 5 meses de edad, se pueden castrar antes del primer set. No es necesario que tengan las hembras en un set. Nos contabas, bueno, fuera de aire, con respecto a toda la gestión que venís realizando, todas las campañas que venís realizando con respecto al cuidado del animal. ¿Cómo ves la situación en general de las personas de aquí, de la localidad, con respecto al cuidado de sus mascotas? No, acá mejoró muchísimo. Las campañas se vienen realizando en forma gratuita, masiva y continua. Y la gente responde. Está bien, cumpliendo con la ley del Equilibrio Público Nacional de 13.383. La gente responde bien. Claro que siempre hay alguna persona que trae algún, transfiera algún problema a la comunidad, como en todos lados. Y bueno, ahí es donde hay que trabajar con esas personas para que entiendan que la castración es importante, que no deben nacer más animales porque no hay casa para todos y no podemos convivir con tantos animales. O sea, que hay que castrar. Es la única solución. La solución más económica, la solución ética, la solución más fácil, más barata también, porque si siguen haciendo tantos animales, no hay casa para todos. ¿Qué hacemos? A ver, luego de esta jornada del día 19, ¿tienen pensado repetirla? Sí, sí, siempre, 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 sí, porque tenemos el acompañamiento de nuestro intendente. Y sí, por supuesto, porque esto no se puede dejar, porque se llena de perros enseguida.